...a Batman, ¿no? ¡Las gorras! Vénsela a un chico que te ha tapado, al rubiecito. El rubiecito que está ahí atrás. ¡Ey! Está tapado, vení acá adelante, vení. Vení acá adelante. Ese chiquito. ¿Ese? ¿Ese? No, ese se lo ven. No, no, el otro que estaba allá, allá... ¿Cómo se me metió ahora? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Se están cocinando ese calor! ¡Vamos, chicos! ¡No sientes! ¡No sientes a la foto! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Espérense! Adelante, Jorge, que se vea. ¡Va, eh! Cuando yo diga tres, ustedes van a decir chinchulín en Córdoba. Sí, güey. De que la chamos guay, ¿viste? ¡Y bajan las manos! ¡Y bajan las manos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones con el cor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viste, Carla! ¿Listo? ¡Carla, ponete! ¡Vamos! ¡No me quería que se me lo venga, mamita! ¡Todo tenés cuidado! ¡No me cales! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver la diosa! ¡A ver los dioses! ¡Qué grande! ¡Chivilcoy, eh! ¡Chivilcoy! ¿Cómo eres la morda? ¡Me te voy a agachar acá! ¡Me te voy a agachar! ¡Ay, no quiero decirme! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No, no! A ver las diosas de mi micro acá. Ya, no te vamos a permitir que nos tomes el pelo, eh. ¿Cómo es el pelo acá? Por favor, eh. Circulando. Circulando. Guarda que acá viene otra reina. ¡A ver las reinas! ¡Ah! ¡Las reinas! ¿Estamos bien? Muy bien. Si nos comemos otra vez de vuelta, eh. ¿Quién quiere comprarlo? ¡Ven, ven, acompáñame! ¡Chicos, no bajen! ¡Fégate con el congador! ¡Esos chicos! ¡Fégate con el congador! ¡Fégate con el congador! ¡Para eso hacemos las reina en Córdoba, eh! ¡Spárate con el congador! ¡Para! ¿Es maravilloso! Este sábado a las 10 de la mañana en la sede de la Junta de Cinturón. Esa es la vital importancia, su presencia, lo esperaba. Este, del 7 de febre, no deje de concurrir. Gas natural para nuestro departamento. Concurra a la reunión informativa a realizarse este sábado 24 a las 10 de la mañana en la sede de la Junta de Cinturón. ¿La encontró? Sí, 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 están llegando. ¡Guarda! ¿Por qué no? ¡Guarda la calle! Saludes, chicas, a ver. ¡Shh! No se escapa nadie de acá. ¡Eh, es un primer plano para mí, che! ¿Qué haces, Melena? ¿Cómo te llamás vos? Facundo. Facundo Melena, ven. Salud, ven, chicas, a ver. Adiós. Salud, salud, salud. Salud, salud. Ay, no, que persecuta. Salud, salud. Que persecuta. Eso para que se porten bien. Ahora sí están las diosas. Me da trabajo de cero y... No, nos vamos a perseguir. Ahora sí. A ver, tenemos todo el desfile de las diosas. Otra diosa. La diosa del verano. Eso para mi marido. Ah, upa. Otra vez. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡América! ¡Preparados para cantar! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Genios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? Sí... ¿No se hace el medio? No, pero lo de secundaria y lo de primaria se pusieron el cuarto. ¡Ah! ¡Voy a dar algo por la santa! ¡Voy a dar algo por la santa! ¡Voy a dar algo por la santa! ¡Sí! ¡Voy a dar algo por la santa! ¡A ver! ¡Te hago la bienvenida aquí! ¡Nada! A ver! ¡Oh, sí! ¡Salió ese! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 A ver chicos ¡Saluden! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Acelere, acelere, acelere! ¡Acelere, acelere, acelere! ¡Acelere, acelere, acelere! ¡Acelere, acelere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta es la hinchada! ¡Esta es la idea! Acá estamos con el grupo de quinto grado, ¿no? Yo también quería estar en las botas. A ver el maestro, a ver el maestro. Se llevó algunas materias ya en la primaria. ¿Y a ver los alumnitos? ¿Qué tal? ¿Los alumnos? ¿Los alumnos? ¿Los alumnos? Por ejemplo, ellos no saben multiplicar todavía. Pero solo hay geografía, matemática no. Ayer por hacer una cuenta estuvo 45 minutos. O sea, dos más dos. Colegio de mujeres, ¿no? ¿En qué grado están? En primer grado. En primer grado. Muy bien. En primer grado. En primer grado. Pero con los chicos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Plame! ¡Vamos! Sí, me parece que va a repetir de grado la diosa, ¿eh? Si sigue así. ¡Vamos! ¡Mucha pachanga la noche! ¡Va a repetir de grado! ¿La grabaron? No, bueno, la pachaca la hizo con el maestro, o sea que el maestro la aprobó anoche. La aprobó. ¿La grabaron anoche bailando? Ahí está el coordinador. Después los cacan a todos, dale nomás. Eso es el escarcibo. Lo único que quiero es que salga esto en el video. Así. Va a salir así. Está visual, ¿eh? No, que no sabe la señora que se me metieron así esa noche. Acá está, acá está, hay que marcharla. ¿Quién, ella? Me metió en la pie esa noche. ¿A quién? ¿Se le va al maestro? En la 16, dormina. Sí, en la 14 la de ella. Ahora diga la verdad. Ahora diga la verdad, ¿fue intencional o fue sin querer? Pero sinceramente, ¿eh? ¿Por qué? Porque dijo, oh, hizo, no saben por qué. ¿Cómo se nota la pachaca? Yo estaba... Yo estaba... Yo estaba en la espalda al vivo. Ahí... ¡Oh! O sea que está reconociendo que va a dar. O sea que estamos reconociendo que va a dar. ¡Dios! Es verdad, ¿eh? Esto se va a saber. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Yo lo sé. Yo aseguro que... Salimos 63. Vuelven 64. ¿Cómo está el maestro, eh? No, no. ¡Qué ejemplo! Qué ejemplo para los alumnos, ¿eh? Ahora, cuando yo entré a la habitación del maestro, a todos. Cuando yo entré a la habitación del maestro, a todos. Cuando yo entré a la habitación del maestro, a todos. Cuando yo entré a la habitación del maestro, a todos me dijo, oh. ¡Oh! ¡Oh! O sea que no perdona a nadie. No, no. Esto estaba de espalda. No, no. No, no. Realmente. Eso sí. Eso sí. Eso sí. No, no, no. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Lo puedo decir. No. Está el testigo Laura, Laura. ¿En dónde sentían ruido? Arriba. En la pieza de ruido. ¿Y quién dormía en la pieza de arriba? Soy. ¿Quién dormía en la pieza de arriba? ¿Quién? Desde la habitación. 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 ¿Quién sentían ruido? Es cierto eso, maestro. Los chicos son tremendos. Yo duermo cuando dormen es tremendo. Tremendo. Realmente no los pude controlar en ningún momento. Hace mucho ruido, ¿no? Sí, sí, sí. Los chicos son tremendos. No, pero otro tipo de ruido. Querida, disculpame, mi señora. ¡Gracias! 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 A ver, unas palabritas para la televisión. Sí, aquí estamos. Acá, por favor. Aquí estamos, sí. Señor, ¿tu nombre? Juan. Juan, va a decir unas palabritas para la televisión. A ver... ¿Cómo le está pasando, Juan? ¿Qué está conmigo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Tarta de verdura. ¡Tarta de verdura! ¡Viva la tarta de verdura! ¡Viva! ¡Viva! Todos los días mejor, ¿eh? Los que todos ya me salió. ¡Viva! ¡Viva la comida! ¡Un aplauso para el cocinero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la tarta de verdura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ché, borro, va a cámara, fraco! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va a cámara! ¡Qué gracia! ¡Ven a ver, no tenéis nada! ¡Vamos, viva! ¡Ay, qué dulce! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá en la punta, en la sonrisita! ¡Dime, no lo buscas! ¡Vete de acá! ¿Ya esta Xistela? ¿Quién para ver una palabra para que... Xistela. ¿Qué opinas del coordinador Xistela? ¡Grabá arriba el coordinador! ¡Vadí de acá querido! ¡Salí de acá! ¡Dónde ha risa! ¡Esos cuatro! ¡Un aplauso para el coordinador! ¡Vaní a los hermanitos por atrás, dentro de la silla! ¡Ven a los hermanitos por acá, dentro de la silla! ¡A las empresas! No, Facundo, no robé cámara, salí. A ver, las chicas, ¿cómo andan? Una están pasando. ¿Cómo lo están pasando las chicas? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien? 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 ¿Por qué le hicieron hoy al maestro? ¿Eh? ¿Qué le hicieron hoy al maestro? ¿Cómo se portó? Bien. ¿Y los puntos? No nos portamos bien con las manos. No, no tienen nada de impacto a nada de las manos. Para nada. ¿Eh? Es un desastre. Desastre. ¿Vas a venir a bailar? Por supuesto. ¿A dónde? ¿A dónde? Tienen que bailar todos juntitos con el maestro. Con los vaqueros. Con los vaqueros. Tan bárbaros los vaqueros, ¿eh? 50. Allá vamos. Allá vamos. ¿Vas a venir a pintar? Esta noche. ¿Qué cuadrosas vos, che? Esa. Esa. Alemón, alemón, alemón. A ver. A ver la hincha de boca. Alemón, alemón, alemón. A ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sóven por el arreglo! Justo lo que necesites ¡Sangárgate de caballos! ¡Gracias! ¡Sagúrate! ¡Soy tonto! ¡Escúchame la mierda! ¿Qué es? ¡Suéltalo! ¿Qué es lo que dice el idiota, eh? ¡Ya está muerto para ahora toda la clave! ¡No te preocupes por el dinero, hombre! ¡Cómo que no me preocupes! ¡No, ya cállate! Tranquilo, mi amor. Entonces, tómate una llanta niña. Segura. No tendré niña. ¿Por qué mía que lo claves? ¡Vamos, si no te caí más que no! ¿Te aprovechas porque tienes la ley de tu parte? ¡Claro que sí! ¡Pero ya nos veremos! ¡Asco, maestro! ¡Ven acá! ¡Ya terminabas, idiota! ¿Ah, qué quieres? Toma el dinero. Toma el dinero. ¿Dinero? ¿Qué le pasa, vieja? Ah, déjalo. Hasta tú eres robado. No aprendes. ¡Viejas! ¿Qué quieres? Muchos padres, muchas madres. ¿De qué queramos? ¿De proveitas, no? ¡Ah, qué rato! ¡Viejas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué divertido! ¡Mira, esa! ¡Hola, Cantión! A ver, hacete una vertical. ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, barba! ¡Vamos! ¡Dale, barba! ¡No! ¡No, señora! ¡Aca! ¡Vive! ¡Yo no lo toqué! ¡Mira, pierna! ¡Barrera! ¡No puedes! ¡Barrera! ¡No, no! ¡No lo toqué! ¡Cerdijo! 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 ¡V одно, presidente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos des philomony! ¡Vamos despegada! ¡Vamos! ¡Vamos despegada! ¡Vamos despegada! ¡Vamos! ¡Vamos despegada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ению Alonso Borre! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no!